Universidad Pontificia de México Fundada en 1553 es la Universidad del Papa y de los Obispos de México Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo Taller para grupos litúrgico-musicales Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600 Música Sí está bien padre tu libro Luis Eduardo, ya está bien padre, lo voy a leer con detenimiento Por favor Total no tengo nada que hacer ahora Ya estamos de regreso queridos amigos en Ver y Creer Qué gusto estar con usted hoy en este programa Luis Eduardo López Padilla es escritor, es investigador, es conferencista, autor de 33 libros Y él ha dedicado mucho de sus estudios e investigaciones a las mariofanías, es decir, a las manifestaciones de la Virgen María Y hoy hemos querido hablar de esta manifestación mariana conocida como Nuestra Señora de Todos los Pueblos Ya usted vio que ha sido aprobada por el obispo de Harlem, ¿no? Entonces está Amsterdam, entonces está aprobada, no tiene problema Pero Luis Eduardo, como gran conocedor de las mariofanías, nos la está explicando Y entre ellos nos decías hace un momento que tiene algunas cosas no del todo claras Sí, lo que quiero decir para que no haya una confusión en mis palabras es que En toda mariofanía siempre va a haber un ataque del demonio Porque donde María se aparece el demonio va a atacar Entonces, por ejemplo, muy poco sabe Y donde no se aparece también Y también, sí, se aparece también En Lourdes, por ejemplo, hubo dos decenas, o sea, 20, 25 niñas que afirmaban ver a la Santísima Virgen Cuando en realidad solo una era la auténtica que era Bernardita Lo primero que las niñas vieron en Fátima fue una mujer sin cabeza Lo relata en el libro sobre Fátima Se fue el nombre del autor Esto, es decir, que siempre hay, siempre el demonio tratará de confundir y de meter su presencia Por eso hay que discernir y hay que irse con mucha cautela Entonces, cuando una aparición es muy larga, es muy extensa Una revelación es muy extensa Hay más riesgo de que pueda meterse la parte humana o la parte preternatural diabólica Y esta duró 14 años Esta duró 14 años Entonces, siempre hay más riesgo No digo que lo haya, pero hay siempre más riesgo en ese tipo de manifestaciones A diferencia cuando es una sola aparición O son una, dos, tres, cinco, seis, como el caso de Fátima Entonces, si hay algunas cosas que llaman un poco la atención Como ya mencioné el tema del socialismo También en un momento parece que al Papa Pío XII como que no lo, no le da No le va muy bien No le va muy bien tampoco Ponder a más a Pablo VI que a Pío XII Entonces, son cosas que, y además también tienen mucho que ver con lo que la vidente vio Y ella transmite que la virgen le mostró Entonces, le muestra tres papas y luego ella dice que uno de ellos era Pablo VI Que otro era Pío XII O sea, ya está interpretando ella Ya está interpretando ella Entonces, cuando uno interpreta también El vidente normalmente no le corresponde interpretar Ni interpretar lo que ve Y interpretar lo que el cielo transmite Eso dejéselo a otras personas Pero no al vidente Porque el vidente son personas sencillas Que normalmente no tienen la condición para poder interpretar adecuado y correctamente un mensaje Como el caso del mensaje de Fátima Que lo interpreta un tercero Entonces, a eso me refiero que hay que siempre irse con cautela Pero es claro que aquí en esta manifestación Que coincide en un tiempo posterior al término de la Segunda Guerra Mundial Si hay varias alusiones a enfermedades que van a venir al mundo Y a grandes pruebas que va a tener la Iglesia y el Santo Padre Hablemos de eso entonces A ver, referente a estos momentos por los que la humanidad está cruzando hoy En medio de esta pandemia ¿Qué podemos encontrar en los mensajes de la Virgen María en Amsterdam, Holanda Que pudiesen estar relacionados con esto? Buscamos, leímos todos los mensajes Hicimos una selección para usted Y ese es el resultado De entre los 56 mensajes que la Virgen María le confió a la vidente Ida Pirdeman En Amsterdam, Holanda entre 1945 y 1959 Parecen tener cumplimiento para nuestro tiempo cuatro de ellos El octavo mensaje revelado el 25 de febrero de 1946 En el que la vidente expresa Calamidades naturales Entonces veo escritas las palabras Hambre y caos político Refiere que la señora dice Esto no es solo para tu país Sino para todo el mundo A lo que ella responde Ese es otro periodo de opresión y de dolor Que vendrá sobre el mundo Entonces veo la palabra desesperado El décimo mensaje del 9 de junio de 1946 En el que se describe que la señora mira el mundo muy preocupada Y dice Entre los hombres ya no hay justicia, verdad y caridad Después es como si la señora mirara fijamente hacia adelante Y en lo profundo dice Calamidad tras calamidad El décimo primer mensaje del 4 de enero de 1947 En el que se muestra al mundo de entonces y luego al mundo actual Veo a la señora de pie Ella dice Busquen el apoyo en lo verdadero Ella me hace sentir como si yo pasara la mano por el mundo Y eso me produce un dolor tremendo La señora dice Así es el mundo en este momento Paso otra vez mi mano por el mundo Veo una imagen del mundo como lo veo siempre Entonces esa imagen cambia Y de repente se convierte en un mundo totalmente diferente La señora dice Ese es el mundo de más tarde Ese será muy pesado El mundo se autodestruirá Esto último la señora lo dice tristemente Como si quisiera advertir a la gente Si siguen así El mundo se destruirá a sí mismo Y finalmente El décimo cuarto mensaje Del 26 de diciembre de 1947 Que parece mostrar la pandemia que se sufre en nuestros días Veo cositas negras flotando a mi alrededor Intento saber qué es pero no lo logro Parece como polvo muy fino No puedo distinguir con mis ojos lo que es Es como si tuviera que mirar a través de algo Y allá abajo veo magníficos campos blancos Y sobre ellos veo esas cositas negras Pero ahora agrandadas Y como si tuvieran vida No sé cómo explicarlo Pregunto a la señora Estos son vacilos Ella responde muy seria Es algo infernal Entonces siento que se me hincha la cara y todo el cuerpo Siento que tengo la cara muy hinchada Y toda rígida No puedo moverme Oigo decir a la señora Y lo están inventando Y concluye con las palabras de la Virgen Pueblos están avisados ¿Juat? Así es Son advertencias de la Santísima Virgen De todos los tiempos Y eventos que estamos viviendo Y que están por venir al mundo Como consecuencia del pecado Se va escribiendo este tipo de Calamidad tras calamidad Que ya menciona Que envuelve la hambruna Envuelve pestes Envuelve enfermedades Y envuelve guerra De hecho por ejemplo Ahí hay una guerra Donde ella observa Hay una guerra Donde ella observa Un aparente misil No sabe lo que es La vidente Dice que la Virgen La Virgen le dice Que es una guerra extraña Y ella interpreta Que es la guerra del Golfo Del año 1991 No sabemos si fue esa O será una futura Lo importante es que Está revelando De alguna forma Todo lo que describe Juan en Apocalipsis En los cuatro jinetes La guerra El hambre La peste La persecución Contra la iglesia Y un castigo Que se va a venir al mundo Y que ve que el mundo Ya no es Como el que ahora existe O sea que va a haber Una transformación Se lo dice a la A la viviente Dice Ese es el mundo De más adelante Ese será más doloroso Más doloroso Pregunto ¿Estamos en él? Está por venir Roberto Algunos piensan Que ya con este virus Y la pandemia Ya se cumplió Con estas cositas negras Flotando en el ambiente Organismos vivos Que están inventando Sí, claro Está viendo Fíjate que este tema Del virus Está ahí quienes piensan Que fue accidental O fue artificial Su creación Y que algunos Incluso fue intencional El haberlo El haberlo Aventado Aventado Pero Si es una realidad Que hay una manipulación Genética actual Y que se está manipulando Con cualquier cantidad De virus Esto no es el único Hay cientos En los últimos años Que se han venido Recreando y creando Y que están Y van a ser Y pueden ser utilizados El día de mañana Lamentablemente Como armas bacteriológicas Que es lo que la Virgen Está mencionando Porque luego Revela Ciertas consecuencias En el cuerpo humano Hinchazón Color rojo Experimenta Los efectos Efectos en tu cuerpo A consecuencia De ese tipo De armas Que lamentablemente Ya existen Las hemos visto Accionarse Sobre todo En Siria En niños Que han sido sujetos A ese tipo De armas bacteriológicas Que están prohibidas O simplemente ¿Qué te parece La radiación En Hiroshima? Exactamente Exactamente Aunque eso fue Esto como Está hablando Hacia futuro Eso de Hiroshima Fue en el año 45 Pero todas Estas consecuencias Son parte Del pecado Y son parte De esa permisión Que Dios Da Para que nosotros Podamos reparar Purificar Y convertirnos Ese es el propósito Siempre de este tipo De manifestaciones Que aquí En esta aparición La revela La Santísima Virgen Mira En la oración Que ella Dictó Sí Hay una cosa Luis Eduardo Una frase Sí Que a mí no me gusta Y yo no soy nadie Para decir Que si me gusta o no Un día antes Era María Ajá O sea ¿Cómo dice la oración? La estoy buscando ¿No? Que dice Sí habla Que el Espíritu Santo Debe tomar El corazón De los pueblos Para evitar La 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 corrupción La guerra Sí Sí Envía tu Espíritu Santo Al mundo Para que vayan A mí Que antes era María Antes era María Y que ahora Es Nuestra Señora De todos los pueblos Eso de que antes era María Y que Los obispos holandeses Le cambiaron Le cambiaron La Santísima Virgen María Eso de que antes era María Que un día era María Que un día era María Mira yo la rezo todos los días Y cuando llego ahí No me gusta Mejor rezo La de los obispos Que dice La Santísima Virgen Sí la corrigieron La corrigieron Entonces Si es una oración ¿Puede venir de ella eso? Es que ¿Y luego es lícito Que le corrijan Los obispos? ¿O yo? No Bueno Lícito Puede ser lícito No sé si sea válido Porque viene del cielo Presuntamente Y entendemos que así es La frase puede entenderse Que un día era María Porque ahora Ella, ella Este tiene las vocaciones Conocen a todos los pueblos Y yo un día era María Sí pero María Nunca ha dejado de ser María la de Jerusalén Y la de Nazaret Asunta al cielo En cuerpo Y alma En cuerpo y alma Es la misma María Que se aparece En Quibejo En Garabandal En Fátima En Nazaret O en Guadalupe No hay que agregar Que un día era María Y eso crea Una especie de confusión O puede ser Lo que mencionábamos Al principio O algún tipo De interferencia Que aquí hay que aplicar Lo que San Pablo dice Hay que estudiar todo Y quedarnos con lo bueno Finalmente el mensaje A llama de conversión Habla de la penitencia Habla de la Eucaristía Este del Santo Rosario Y si hay alguna cosa Que no nos queda claro Pues simplemente La dejamos a un lado Y nos quedamos con lo bueno Que es lo importante La Virgen María En Fátima Presenta calamidades Pero también soluciones Sí En Ámsterdam La Virgen presenta calamidades ¿Presenta soluciones? La solución finalmente Es la conversión Además de esa oración No Esa oración para ellos Lo más importante Es una oración Digamos que va a ayudar A que se pueda concretar La proclamación De este quinto dogma mariano Que en mi opinión Roberto Si me permites mencionarlo Puede ser En los próximos años Ya con No con este Papa Sino con el que viene Esa proclamación Pero pudiera también Ser después O sea El mundo no se acaba Viene un triunfo Del corazón inmaculado De María Y viene una era de María Y parece más propicio Que en esa era de María Un Papa Del futuro Pueda proclamar No solo ese quinto dogma mariano Sino proclamar Otros dogmas marianos Que están de alguna manera Implífitos en la revelación Porque hay que dejar En claro al público Que María Corredentora Es una verdad de fe No es dogma Pero es verdad de fe Establecida en 1936 Por el Papa Pío XI Es decir Que todos los dogmas Fueron evolucionando A través de disputas A través de reflexiones teológicas Y se llegó A la maternidad divina Se llevó A la inmaculada concepción A la asunción A los cielos Igual ese dogma Va madurando Y el día de mañana Se va a ir descubriendo ¿Quién es la Santísima Virgen? ¿Por qué ella es la hija La mara y la esposa de Dios? Y habrá plausiblemente Otros dogmas Que se puedan proclamar En torno a la Santísima Virgen Antes del fin del mundo Porque el mundo va a continuar Bueno ¿Y por ahora crees Que se esté cumpliendo algo De lo que la Virgen Profetizó en Amsterdam? Sí, claro Sí Bueno, porque si no Mira, está así como Les tengo una buena noticia Y una mala noticia Se está cumpliendo algo Sí, Roberto ¿Cuál es la buena? La buena Es que esos puntitos negritos Que están en la mente No son estos ¿No? Esa es la buena Y la mala Es que esos vendrán después Vendrán después Entonces, si eso nos tiene Como nos tiene ¿Cómo nos tendrá Lo que vendrá después? Bueno, Roberto Tengo que decirlo Porque que sea o no A la verdad Los grandes acontecimientos De dolor y sufrimiento Para el mundo Y para la iglesia Aún no han venido Ave María Purísima No, no, aún no han venido Voy a hacer una pausa Esto es too much Una pausa Regreso Para conocer Lo que la Virgen Ha pedido Pero como hoy Nuestro tema Es centrado En la señora De todos los pueblos Que es lo que ella pide allí Así es Que es lo que nos pidió En Amsterdam Y nuevamente Vaya por Pared y brocha Por pluma y papel Por lápiz y cartón Para anotar Porque Otra vez Vienen de la Universidad Pontificia de México Ahora con una noticia Que nos puede hacer felices Los cursos de extensión universitaria Los cursos sabatinos Presenciales Dios existe Vamos a poder regresar A la universidad Pueblo con esto y con más Después de una pausa Nuevo Bazar Pericoapa Una moderna edificación Con estacionamientos subterráneos Comida rápida Carrusel Y juegos mecánicos En tres niveles Alberga 1300 establecimientos comerciales De mucha calidad Con buenísimos precios En ropa y calzado Anteojos Joyería Y bisutería Perfumes Y cosméticos Objetos para decoración Productos deportivos Electrónica Juguetes Videos Y videojuegos Y telefonía celular Además Gimnasio Spa Cámaras de bronceado Tatús Aplicación de uñas Estéticas Y complementos alimenticios Próximamente Terraza espectacular Con vista a las montañas Ocho restaurantes gourmet Y un gran centro de exposiciones Y eventos Desde hace 37 años Nuevo Bazar Pericoapa Es un lugar diferente Para un shopping Muy a gusto Diviértete Compra y disfruta Al sur de la ciudad En Canal de Miramontes 3155 En el mismo lugar de siempre Nuevo Bazar Pericoapa Moderno, innovador Y vanguardista Donde tus compras Generan miles de empleos Estáticos Ahora Eres Para un saludo Más Gracias.